Música Sí, sí me ha tocado sentir Música Ahí estábamos nada más dos personas Música Chicos, ¿cómo andan? Hola, hola Oigan, ¿han escuchado lo que han estado diciendo en los pasillos sobre una niña o algo así? Sí Pues sí, ya ven que la otra vez se veía Doña Eva muy asustada después de lavar los baños de las niñas Pues ya ven que se quedaría esta tarde Sí Sí, también escuché que la maestra Mónica escuchó algo antes de cerrar el salón ¿Ah, sí? Sí Creo que a todos nos ha pasado algo extraño en la escuela, ¿no? Sí, sí Sí, creo que las cosas se ponen muy raras cada vez que la escuela está vacía Aunque ya está oscureciendo Sí Creo que ya Es hora de regresar, sí mejor llevamos Sí, sí Pues la vez pasada escuché a una compañera que como ella es jefa de grupo le tocó abrir temprano las puertas ¿Y tú crees que se aparezca solo ahí? Pues he escuchado que también en el salón del profe Salvador se siente feo Pues ahí está un rampas o algo así, ¿no? ¿En serio? Pues sí, es que aquí hay atención al hospital Pues sí, de hecho, pues ahí están las rampas Cuéntame, ¿has escuchado o visto algo sobre una niña que se aparece aquí? Eh, sí, sí me ha tocado presenciar o por así decirlo Eh, pues algo que no puedes explicarte, ¿no? Tratas de buscar explicaciones así, pero no Eh, bueno, lo que me pasó a mí fue en el aula de grabado Como saben, como sabemos, en el aula de grabado hay tarjas donde hay agua, hay mesas para entintar y todo Yo estaba en una, fue el semestre pasado, estaba en una mesa para entintar y pues estaba con mi rodillo, todo normal Y de la nada sentí que alguien me tocó, me habló como si estuvieran tratando de llamar mi atención Por un costado de mí, volteé y no había nadie Eh, yo dije, va a ser uno de mis amigos jugándome una broma o algo, pero no Este, no era nada y estoy segura de que lo sentí, sentí una mano tocando Entonces, eh, pues ya revisé todo No eran mis amigos, mis amigos estaban totalmente del otro lado de la, del aula Y después de eso, eh, pues yo lo ignoré, traté de seguir con lo mío Y una espátula, que cabe decir que están bien enganchadas Se cayó de la nada y cayó clavada justamente en una tabla que está debajo del locker Eh, pues solo fue eso, pero sí me sacó mucho de onda Oh, bueno, bueno, muchas gracias Eh, hemos escuchado que has visto o sentido algo sobre la línea, ¿es verdad? Sí ¿Qué ha pasado? Pues una tarde, me encontraba en el taller de grabado Estábamos, pues en clase, y básicamente la maestra no estaba dando instrucciones Estaba yo recargada en la parte de la prensa Y todo el grupo estaba, o sea, más adelante, cerca de la puerta, o sea, en medio de los dos cuartos Entonces, por alguna razón, volteé hacia atrás Y fue cuando miré que pasó algo así Y fue cuando dije, ah, caray, ¿quién está ahí? A un lado de mí estaba una compañera, ella no lo vio Pero yo le dije, alguien anda allá Entonces me dijo, no, dijo, todos estamos aquí Yo no me iba a quedar con la duda Fui a ver quién era Y pues resulta que no había nadie Pero yo se alcanza a ver una figura pequeña, blanca, que corrió Ah, qué interesante Todo lo que hace Eh, nos han dicho mucho que aquí pasan muchas cosas sobre la niña y todo eso ¿Le ha pasado algo, maestra? Pues han sido cosas bien curiosas porque la verdad uno no es que crea en eso Pero ocurren cosas que, pues bueno, a lo mejor no son para explicarse lógicamente Por ejemplo, una vez estábamos en una clase, pues digamos, normal, común, etc. Y de repente salen todos a desayunar y me quedo con una persona, un alumno Y de la nada, ahí donde se ponen esta herramienta, bueno, esta espátula, hay varias Pero se oyó como si cayera algo pesado, como una piedra Y como no había ruido ni nada y estábamos nada más dos personas Se nos ocurrió ir a ver qué había pasado Y resulta que la espátula se cayó, hagan de cuenta, está así colgada Se cae para abajo, pero cae totalmente clavada en el mueble, en la parte de abajo Entonces la espátula estaba así Y para que una espátula quede así es porque alguien la aventó con fuerza Porque estaba clavada de la punta Eh, no es muy alto, hagan de cuenta una cosa así, una distancia más o menos como de un metro Pero cae así, pues tú esperas que se resbale, no que se clame Como que algo se está moviendo ya, ¿no? Pues suelen pasar cosas extrañas aquí Bueno, pues al final no encontramos nada, ya juntamos varios testimonios, pero cero Pues sí, o sea, hay buenas historias y todo, pero pues no, no es real, ¿no? No, pues ya, o sea, ya por aquí le seguimos ya Pues igual en la cámara tengo cosas que se podrían ver bien, pero no creo que haya salido nada Ya vámonos Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya, ya.